Gracias. Hemos ido desbrozando un camino muy complicado, pero que ahora, desde luego, estamos viendo esos primeros frutos de la recuperación económica. Una recuperación económica que estamos cimentando entre todos. Aquí somos todos necesarios para poder avanzar en un camino, insisto, que no ha sido fácil y en un camino en el que todavía tenemos mucho recorrido. Y para ello, nosotros siempre hemos pensado, y así lo ha transmitido siempre la presidenta Cospedal, que era un eslabón imprescindible en la cadena del avance en la recuperación económica.